Charles Buda Soy cubano y vivo solo aquí en Los Ángeles, California. Yo creo mis canciones y mi música desde hace unos 15 años. Y no ha sido nada fácil llegar a una semifinal de Tengo Talento Mucho Talento. Porque el género que canto es rap. No se trata de tirar frases sin sentido. Por eso hay que estar preparado. Recordemos un poco de cómo me ha ido. Para cuartos de final, mi estrategia fue ambientarme para conocer más de lo que yo iba a cantar. Es porque iba muy mal, ¿y qué? Tú lo hiciste también. ¿Qué almorzaste hoy? Opelle. Un poquito de pollito ahí. ¿Cuántas piezas te andas aventando? Depende de la hambruna. Ay, ay, ay. Ahora para la semifinal, mi preparación ha sido más cuidadosa. Cuido mi alimentación. Ya lo dijo Don Cheto. Si yo vine a esta competencia es porque el género del rap estaba mal representado. Ahora llegamos a la semifinal y no quiero parar hasta llegar hasta la final. Y a punto de dejar salir toda su fuerza y su furia. Con ustedes, Charles Buda. Charles Buda. Yo te prometo la luna y el paraíso. I know you probably heard it all. Pero yo quiero saber si esta noche tú te vienes a mi fiesta. Dime mi amor. Y yo quiero saber lo que pasa si tus labios me besan. Mira. Y yo quiero saber si esta noche tú te vienes a mi fiesta. Y yo quiero saber si esta noche tú te vienes a mi fiesta. Yo te vienes a mi fiesta. Y yo quiero saber si tu vida me besan. Y yo quiero saber si tu labios me besa. Yo quiero saber si esta noche tú te vienes a mi fiesta. ¡Eso lo es! ¡Charles Buda! ¡My check, my check! Estaban bailando todos los de ahí detrás, el público, el jurado, Don Cheto estaba moviendo el piecito abajo. ¿Qué le pareció, Don Cheto? A mí me gusta Charles Buda, trae el vaso, trae con qué... No fue mi canción favorita de las que ha preso. ¡Ay, por Skater! ¿Cómo se dice? ¿Por qué, Don Cheto? ¿Está muy lenta? ¡No! Es que a mí me gusta otro tipo de cotorrea. ¡Ah, ok! ¿No vienen a darle gusto a usted? ¡Ah, bueno, esto me cae, fue mal, no puedo decir nada, yo fue así! ¡Esto era para las mujeres hoy! ¡Hoy era para las mujeres! Pues a nosotros las mujeres nos gustó. Tú ya estás listo, ¿sí o no, chicas? ¡Sí! Ya se oye para disco, yo ya quiero en Spotify buscarlo, quedarme con tu música, estás pro, la verdad, estás pro. Al que lo vi de acuerdo con Don Cheto fue a Pepe. En un sentido, que me emocionaron más las otras rolas, estoy de acuerdo con Don Cheto. Gracias por estar Pepe. Sin embargo, tienes mucha clase, tu look está muy bien elegido y pues tienes un flow muy perrón. Muy perrón. Las rolas que nos pueden gustar o no, pero de que sabes hacer el jale este, lo sabes hacer y te ves muy bien en el escenario. Pepe, usted que es tan honesto, Pepe, ¿ve pasando alguno de los cinco actos que hemos visto hasta ahora? Creo que no. ¿Qué? Ay, pues o te gusta o no te gusta, mano. Sí, pero me gusta él como artista, pero la canción no, no se existe para la final. Pero es de lo mejor que hemos visto en la noche, ¿no? Yo siento que es de lo mejor. Sí, que sí, ¿te parece lo mejor? Sí, yo siento, hasta me paré, nos paramos para bailar. Me gusta tu flow, me caes bien, I love your look. Y pues a mí me gustó lo español e inglés porque es lo que está ahorita. Así que, two thumbs up. Gracias, Jim. Charles Pura, en la noche han sido los mejores comentarios que he visto hasta ahora. Gracias, Jim.